Por todos los días, el día de la ciudad, que la tierra era redonda, y que el día de la ciudad... ¡Es Eva! Eres una pedazo de cerda ¡Es un vídeo! ¡No te pierdas, no 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 te pierdas. ¡Nuestro baile! Siento que llegó nuestra hora ¡Esa es nuestra revolución! ¡Somos demasiados y no podrá pasar! ¡Va a salir una mierda el vídeo, pero da igual! ¡Eres el oscuro! ¡Grabas aquí! ¡Toma el panamelo ya! ¡Eh! ¿Quieres? ¡No hay que respirar, por favor! ¡Este va! ¡Oh! ¡Siento que llegó nuestra hora! ¡Esta es nuestra revolución! ¡Ale! ¡Ale! ¡Somos! ¡Una no pegadora! ¡Siento! ¡Y así ya te querés todo! ¡Ale! 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 ¡Está grabada! ¡No se me ha gustado pero está grabada! ¡Uuuuh! ¡Ale! 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 ¡Eva! ¡Me está saliendo el coño que no llevo desodorante vaginal! ¡Ale! ¡Huele a mi burro! ¡Para no lleva desodorante vaginal! ¡No llevo desodorante vaginal! ¡Todo se está grabando, chicos! ¡Uuuuuuuuh! Y sin desodorante! ¡Uuuuuh! ¡Y sin desodorante! ¡Eeeeh! 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 ¡Uuuuh! ¡Este pincho me pone! ¡Me pone el pincho de Eva! ¡Que nos une! ¡Revolución! ¡Que esta la hora de revolución! ¡Esta revolución! ¡Mi puta juguete! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Me da mano, me da mano! ¡Es más nuestra revolución! ¡Revolución! ¡Me estoy agobiando, tío! ¡Este va por favor! ¡Vámonos! ¡Hasta luego!